Sus ojos eran como el El mar, miseriosos, fascinantes Había algo en su mirar Que me decía, quiero amarte Fue ese mágico momento, no importaba nada más El mundo era solo de los dos Te amabas, sé conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder No puedo enciente comenzar De la vida, de las cosas Y solamente sonreír Nada era importante Fuimos aire y fuimos lluvia Fuimos luna y fuimos sol El mundo era solo de los dos Te amaba, sé conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Te amaba, sé conocerte Y solamente sonre Y solamente sonre Te amaban, sé conocerte No sufrí cuando te encontré, no imaginas cuando te despedé Mirarnos como nos miramos, ya está la primera vez Es algo que no suele suceder Me enamoré, me enamoré de ti